Contigo nada me daba miedo, contigo me sentía segura y en paz. A tu lado me atreví hasta a volar, pero tenía que aterrizar. Contigo yo dormía tranquila, contigo era tan fácil soñar. Nuestros ojos se podía comprobar que existe el amor real. Es querer ver tu sonrisa aunque estés con alguien más. Me duele recordar. Es por ti que mi alma sabe lo que es sentir. Reconocí la magia de la pasión. Tatuados en un corazón. Siempre habrán tú y yo. Y vivía con la esperanza. Que el destino te traería hasta aquí. En mi alma siempre guardo tu lugar. Aunque te tenga que olvidar. Y querer ver tu sonrisa aunque estés con alguien más. Me duele recordar. Es por ti que mi alma sabe lo que es sentir. Reconocí la magia de la pasión. Me duele recordar. Reconocí la magia de la tarde. Te odiar. Quedan y yo. En mi alma siempre guardo. Necesito. Reconocí la magia de la pasión. Me duele recordar. En mi alma siempre guardo tu corazón. Siempre abranto yo